y bien amigos seguimos con parasite y 2 vamos a manipular esta cosa para abrir esta puerta desactivar la seguridad y activar el ascensor el cual nos va a permitir ir a neo arc que viene siendo el objetivo ok entonces a ver estas luces no me interesan siguiente sensor ok monta cargas esto si me interesa porque desde acá vamos a ir a neo arc esto queda en el piso b2 que eso sería el objetivo pero hay otra cosita por acá que me interesa no esto no el último sensor esto que y la seguridad voy a desactivar la seguridad porque si no las las cámaras esas que disparan y todas esas cosas bueno estarán activadas entonces bueno por eso las desactivo y bueno vamos a echarle un vistazo acá al mapa bueno como ven todo esto está plagado de anmc así que en este momento yo voy a limpiar todas esas zonas y cuando lo haga pues ya estaré frente al ascensor o el monta cargas que nos va a llevar a neo arc ok así que bueno nos vemos y bueno mientras limpiaba justamente en esta parte me encontré una proteína o sea los tipos que aparecían acá los monstruos que aparecían justamente en esa parte me dejaron una proteína así que bueno yo se la voy a mostrar la tengo por acá esta que está acá proteín así que yo lo voy a utilizar de una vez como te están la proteína aumenta el sube el hp al máximo y además te pone 5 puntos más de de hp del límite no te sube 5 más así que bueno ya lo saben ahí encuentran una proteína y ahora sí ahora tengo 185 de de vitalidad bueno vamos a ver acá esta escena excuse me sir si ven Oh, yeah. Oh, yeah. Y bien amigos, seguimos acá entonces. Otra escena más. Hola, hola, probando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Haya, me oyes. Tómalo como un Seipers. Escucha bien. Debido al campo magnético ya no podré detectarte. Pero sé que tendrás éxito. Cuídate. Ah, ya. No, nada, nada. Hasta luego. See ya. Bueno, entonces vamos a entrar a Newark. Newark. Es como una zona turística acá, pero muchas cosas artificiales. Acá es solo artificial y muchas cosas. Bueno, mira, bienvenido a Newark. Una fiel reproducción del medio natural de nuestro planeta. selvas tropicales, bosques de coníferas, sabanas, arrecifiles. Ay, yo no sé qué mierda de glaciares. En cada, en cada recinto se duplican. Las condiciones reales de temperatura, humedad y suelo. Ok. Podrá haber colonias de neohumanos adaptados a cada hábitat. Pero qué gente tan loca, ¿no? Le invitamos a comenzar su guía por la zona sabana. Dado que hay especies carnívoras, ay, mierda. Tengo que estar pendiente entonces. Bueno, entonces vamos a empezar este mapa. Vamos a empezar por acá, por el lado. No, no quiero ver esta. Aquí hay mucha información acá por si quieren leerla. Así que bueno, yo voy a empezar por acá, por el lado izquierdo. Que va por acá, por esta zona. Ya después nos iremos por la parte derecha. Pero bueno, en total son dos monstruos que tenemos que eliminar. Los cuales son los que están provocando el campo magnético. Que por eso Pierce no me puede detectar. Así que vamos a empezar primero por el de acá. Hay que matarlo, aniquilarlo. Ay, mierda. Ok, modo batalla. No sé qué tipo de bichos aparecen acá, pero tiro energizado. Ay, mira los caballitos. Yo los estaba extrañando. Y ahora que esos bichos tienen los ojos rojos, hueón. Ay, ay, mierda, 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 coño. Vale, párate, párate, párate. Ya, ya. Ok, utilizaré esto. Perfecto. Excelente. Bien, entonces vamos a continuar por acá. Por acá está un lugar llamado La Cripta. Bienvenidos a La Cripta. Cuentos de La Cripta. Recuerdo esa serie animal. Cuentos de La Cripta. Bueno, amigos, esta parte es de rompecabezas. Como ustedes ven, hay unas líneas fuera del rompecabezas. Tenemos que ordenar las piezas en esa placa. Pero hay un orden específico para colocar las piezas. Ok, hay un orden específico. Y la... ¿Cómo podríamos decir? La pista está por acá. Ya se las voy a mostrar. Está por acá. Yo primero voy a sacar lo de la puerta. Porque hay una puerta que está desbloqueada. Que es la línea roja. Abre una puerta que está por acá. O sea, que está detrás. Y bueno, aquí tenemos entonces el orden. Ok, de cada una de las fichas o plaquitas. Según su color. Bueno, acá entonces está cerrado. Y yo voy entonces a resolver el rompecabezas acá. La parte roja. Así que bueno. Yo voy a hacer un pequeño corte. Mientras voy organizando esto. Para no perder tiempo. Perfecto. Entonces ya tengo aquí casi listo el rompecabezas. Así va el rojo. He oído un clic. Ok. Eso es que la puerta ya se ha abierto. Así que bueno. Yo voy a matar entonces a la criatura que está en la siguiente sala. Y cuando salga pues resuelvo los otros dos colores. Resuelvo el rompecabezas con los otros colores. El amarillo y el azul. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué es esta cosa? Está viva. ¿Será también una enemistad? Ahí me parece que no puede tratar. Por verdad. Ok. Bueno. Si yo le disparo acá. Ella se va regenerando. O sea. Todo lo que le voy quitando. Se le vuelve a llenar otra vez. Ya van a ver. ¿Ven? Se va regenerando. Entonces. Lo que tenemos que hacer es destruir la máquina. Que hace que se regenere. Esta que está aquí. Muy bien. Ahora sí. Ahora vamos a aniquilar esta cosa. Como les dije. Son dos. Nosotros nos metimos por el lado izquierdo. Y tenemos a esta. Y luego la otra está por el lado derecho. Ok. Entonces ya hemos terminado con esta cosa. Resultados de la batalla. No sé qué mierda era eso. Pero igualito me lo llevo. Ok. Bueno. Entonces voy a salir para resolver. El rompecabezas con los otros colores. Así que bueno. Vamos a ver otra vez. Aquí tenemos la. La pista. Perfecto. Entonces tenemos acá el amarillo. Y está casi listo. Y esto es lo que pasa si activamos el amarillo. Nos encierran aquí. Y nos sueltan algunas bestias. Esto lo hago solamente para que ustedes vean qué es lo que pasa si activamos los otros dos colores. Ok. Ay coño, coño. Estos bichitos son fastidiosos. Un armamento que recomiendo para esto son la. Es la escopeta. Pero con los cartuchos book shock. Que los voltean. Luego que los voltean le puedes dar. Ahí le quita bastante vitalidad. Cuando quedan así patas arriba. Bueno, entonces. Ahora mismo voy a resolver el azul. Bueno, aquí ya tengo listo el azul. Y esto es lo que pasa. Ok. Entonces tenemos que devolvernos por acá. Se abrió esta especie de tumba. Algo así. Donde solamente vamos a encontrar. Esta porquería. Ok. Agua de MP2. Pero yo no la voy a utilizar. Casi nunca utilizo agua de MP. Bien amigos. Entonces continuamos acá. Perfecto. Están estas cositas. No, no, no. Estos cartuchos firefly no son buenos. Los buenos son los book shock. Ay coño. Paso, utilicé la magia que no era. Ay no, 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 no. Tienes que utilizar la combustión. Combustión, combustión. Ahí está. Mierda y resisten dos veces. Ok. Toma. Mierda, mierda, mierda. Coño. Muy bien. Ahora sí. Vamos a continuar por el lado derecho. La parte derecha acá de Newark. Para acabar con la segunda criatura. Oye el lugar es... El lugar está bien hechecito. Bien bonito aquí. Una zona turística. Ok. Aviso urgente. Se ha producido un incendio en el generador 1. Abriremos al público el ala norte. Se ruega a los visitantes evacuar de inmediato la zona del siniestro. El fuego será extinguido mediante el generador de lluvia artificial. Bueno, entonces... Ah, por cierto. Que la parte derecha estaba cerrada. Si íbamos por acá. Bajamos las escaleras. Había una puerta que estaba cerrada. O sea que no quedaba de otra que seguir por el lado izquierdo. Bueno. Entonces por acá vamos... Vamos en busca de la otra criatura loca. Que está generando el campo magnético. Ahora que recuerda. Acá en esta parte salen unos enemigos que son altos... Mejor equipos estos, sí. Que son un poco resistentes. Acá va a aparecer. Va a aparecer. Va a aparecer. Va a aparecer. Esto que están aquí. Hola. Ya me saludó. Hola, te voy a comer. Bueno, toma. Yo le disparo granadas porque... Sí, la verdad que son resistentes. Mira eso. Dos granadas y no se ha muerto. La tercera. Ok. Estos enemigos tienen un ataque así que... Lanzan como una patada pero... Se la lanzan así a allá como... Como que... Toma perra. Toma perra. Dai, bitch. Se la dan así como con toda su rabia. Ok. Es agua de colonia que se pierda. Y bueno, por acá hay un camino que tenemos que ingresar obligatoriamente. Antes de seguir por donde está... La bestia esa que tenemos que matar. Porque tenemos que activar un puente. A ver... Ok. Un puente. Y también vamos a desbloquear una puerta. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Mierda. Toma. Vamos, vamos. Lo que no me gusta es que este... Ese rifle M4A1... Bueno, igual que las granadas. Cuando utilizamos las granadas dura mucho para recargar. Aunque las granadas... El armamento del... Ese otro armamento de las granadas, pues... También es lento para cargar. A ver... Toma. Al piso. Tiro energizado. Cuando se pone la espalda que le quita más. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. Ay, 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 coño. Toma. Al piso, coño. No. Eso. Ponte de espalda. Aquí cuando se pone de espalda le quita más... Le quita más vitalidad. Bueno. En esta parte entonces viene un puzzle. Un puzzle el cual... No es difícil. Es fácil. La pista te la dan más adelante. Pero yo voy a resolverlo. Sin embargo, yo voy a mostrar dónde estaba la pista. Ay, estos bichitos otra vez. No sé por qué tengo una pinta de... No sé. Por eso siento que me van a joder acá en esta parte. Ay, no, 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 no. Toma. Es lo que me gusta, eh. Cuando le haces aquí con los otros cartuchos. Es bueno, firefly. Te dan así volteados y luego... Les hace más daño. Ay, coño. No, 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 no. Combustión, 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 combustión. Si me dejan usarla. Ay, mira esto. Ay, mierda. El control se me volvió loco, huevón. Ya va. Listo. Mierda. Se me volvió loco el control. Ok. Perfecto. Mira cómo están estos, estos... Volteaditos. Coño, ya no tengo... Balas de... Psicopeta. Esto es uno, firefly. Toma. ¿Dónde está el otro? Ajá, ajá. Muy bien. Verga, el control se volvió loco. A ver si me pasa esto. Tuve que sacarlo y volverlo a poner en la... En la ranura. En la ranura del adaptador. Bueno, vamos... Bueno, esto tenemos que girarlo. ¿Qué es este? Esto que está aquí. Esto es una especie de reloj. Cada... Cada uno de esas cosas que aparecen ahí son... Representan números. Ok. Y bueno, eso lo vamos a necesitar más adelante. Este reloj. Así que vamos a terminar de girar esta cosa. Ok, perfecto. Ahora los dibujos coinciden. Ahí lo tenemos. Así que bueno, vamos a continuar por acá. Donde hay un... Puzzle. Pero... Bueno, yo voy a dejar el video hasta acá. Así que... Amigos, se despide. Daniel M4A1. Sí, ya. Nos vemos en la próxima parte. Donde resolveremos este puzzle. Sí, ya. ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like. Suscribirte si eres nuevo en el canal. También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales Facebook y Twitter. La cual está en la descripción de este video. Daniel M4A1 Gameplays y algo más.